Desde el mes de abril, Vive Esmeralda informó sobre lo difícil y riesgoso que es circular sobre el camino del viejo pueblo de Chiluca hacia la avenida Jiménez Cantú. Hoy nos pudimos percatar que las condiciones del pavimento siguen empeorando, pero ahora con una coladera destapada que tiene un pequeño árbol que advierte sobre este riesgo, poniendo en peligro a los automovilistas que a diario circulan por aquí.